Estimados amigos, en nuestro programa de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Pedro Carmona, presidente de Econindustria y presidente de Química Benoco, quien conversaremos sobre aspectos relacionados con la industria venezuela. Bienvenido Pedro y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias. Una de las cosas que es importante en el tema de la nueva política económica actual es qué va a pasar con el asunto cambiario. Hay una polémica sobre si se debe dejar sobrevaluar el Bolívar y utilizar el Bolívar o el tipo de cambio, el anclaje del tipo de cambio con una medida antiinflacionaria, por ejemplo congelando el tipo de cambio, permitiendo que él se modifique, digamos en una forma bastante divorciada de lo que es la realidad inflacionaria interna y externa y permitir que el Bolívar se sobrevalúe. O si más bien lo que conviene es ir ajustando el tipo de cambio para impedir una sobrevaluación del Bolívar. Esto tiene unas implicaciones muy profundas sobre todo el acontecimiento económico, pero quizás el sector más directamente impactado por una u otra orientación de política económica es el sector industrial. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, es muy importante que después de la liberación del control de cambios, que una vez más provocó tantas distorsiones y problemas en la economía nacional, lo que demuestra que los controles son nefastos, perniciosos, para la conducción de la política económica y solo deben ser medidas de extrema emergencia y de muy corta duración si es que se requieren. Pues lo que vemos muy importante es, en primer término, las señales de estabilidad que se han dado, inclusive después de la confusión que generó los anuncios del Banco Central sobre la aplicación del sistema de bandas. Pero más allá de destacar ese hecho, que es importante porque ayuda a quebrar expectativas inflacionarias, sí creemos que la experiencia demuestra la enorme importancia de evitar sobrevaluaciones del tipo de cambio. Yo creo que el aparato productivo nacional, que sin duda ha estado afectado por recesión, por las erraticidades de la política económica en los últimos tiempos, bueno, el aparato industrial ha, digamos, revelado su capacidad de resistencia, pero lo que sí, la competencia tiene que darse en términos que sean, pues, equilibrados y leales. Es decir, que lo más pernicioso que puede haber ocurrido en los últimos tiempos es los periodos de alta sobrevaluación del tipo de cambio. Por eso, yo creo que después de liberado el control de cambio, y en este momento en que estaríamos en una situación de equilibrio, de paridad en el tipo de cambio, es muy importante que a partir de allí se evite justamente a través de correcciones muy graduales el fenómeno de sobrevaluación cambiaria. ¿Y por qué? Porque en definitiva para la inversión es importante, para la competitividad lo es, y para evitar inclusive flujos excesivos de importación estimulados por un tipo de cambio sobrevaluado, o penalizaciones a la actividad exportadora. De allí que pensemos que la forma como se ha venido conduciendo y los anuncios que han sido hechos son procedentes y creo que hay que dar, pues, un voto de confianza a un manejo prudente de esta política por parte del Banco Central. Fíjate que una de las cosas también que algunas personas, inclusive de la industria, o personas seguidoras de toda esta temática, mantienen o sostienen que es conveniente, inclusive, una sobrevaluación, no muy amplia, pero sí una sobrevaluación más o menos manejable de 5, 6, 8 puntos porcentuales. Porque eso, en cierto modo, acicata a la industrial a mejorar su productividad, a luchar por la preservación de su competitividad contra los productos importados, y que eso entonces redunda en el beneficio de la modernización y del esfuerzo por utilizar economías de escala, en fin, mejora todo lo que es la actividad industrial. Bueno, yo creo que debemos en ese sentido también analizar el contexto no sólo de la política cambiaria, sino de la política comercial. Estamos ya restablecida la libertad de cambio, de nuevo, en un esquema de apertura, donde el país cuenta con una política arancelaria de baja protección, el promedio es 10%, pero si contamos además los efectos de la desgrabación de aranceles por los compromisos en el marco de la integración económica con otras naciones de América Latina, el promedio es aún más bajo. De manera que tenemos ya, por el lado de la política comercial, una economía abierta y una competencia, yo diría, estimulada por estos compromisos adquiridos por la nación. Ahora, en cuanto a que pueda haber algunos puntos, digamos, de sobrevaluación cambiaria, yo diría que hay que, por encima de ello, tomar en cuenta la necesidad de que la competitividad se logre por un esfuerzo, un esfuerzo concertado entre gobierno y empresarios. Vista la competitividad en términos, digamos, modernos, la competitividad estructural en cadenas productivas y con toda la ayuda que deba darse a un buen desenvolvimiento del sector manufacturero en un entorno macroeconómico estable, creíble, y desde luego con una provisión también de adecuados servicios de infraestructura que aseguran la competitividad, aparte del esfuerzo propio del empresario. Entonces, yo creo en ese sentido que no hay que recurrir en realidad a fenómenos de tipo de nuevo artificial pretendiendo que por esa vía pueda estimularse la competitividad, sino por el contrario, lograr que la estabilidad del tipo de cambio que todos deseamos se logre como consecuencia de una política antiinflacionaria eficaz, que justamente logre reducir las tasas de interés y estabilizar el tipo de cambio de una manera pues sólida y sincera, y no por medios que, repito, siempre tienen una consecuencia perniciosa para la economía. Mira, vamos a tener aquí unos compromisos, pero al regreso yo quisiera comentar contigo, Pedro, toda esta nueva situación que se está viviendo en el país durante los últimos años de la integración económica, y esto obviamente tiene unos impactos sumamente directos y contundentes sobre la industria local. Yo creo que va a ser un punto bien interesante a tocar cuando regresemos de comercial. Ya regresamos. Pedro, al final del segmento anterior estábamos hablando de los procesos de integración que se han venido dando en Venezuela durante estos últimos años. Después de una larga retórica que muchos la consideraron estéril durante los 60, 70 y 80, donde se hablaba y se hacían reuniones y tal del pacto andino, pues no pasaba nada. De la noche a la mañana, a fines de los años 80 y comienzos de los 90, se dio un vuelco tremendo. Nos integramos, fuimos a un proceso de integración efectivo y eficiente, particularmente entre Colombia y Venezuela. Y eso se ha traducido, en primer término, en un tremendo interés del sector industrial y comercial de ambos países por ver cómo se penetran los otros mercados, cómo se aprovechan en una forma efectiva y eficiente esos nuevos esquemas de integración económica. Y eso ha dado incuestionablemente origen a un florecimiento de todo lo que son las relaciones comerciales, a un flujo de inversión en los primeros años, básicamente, de Colombia hacia Venezuela, o durante estos últimos años, mejor dicho, por la mejor situación económica de Colombia. Pero el hecho es que se está viendo algo muy importante. ¿Tú qué nos puedes decir de cómo ha reaccionado la industria? ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de la industria para aprovecharse de esos movimientos de integración? Bueno, en primer lugar, debería decir que esa dinámica de la integración de los últimos 6, 7 años ha sido realmente notable porque ha cambiado por completo el panorama de las relaciones económicas en América Latina. No solo se dinamizó y se constituyó la unión, o se perfeccionó la unión aduanera andina, sino que se creó el Mercosur, se creó el Grupo de los Tres, y se estimularon otras relaciones bilaterales como las de Chile con varios países de América Latina, entre ellos Venezuela. De manera que hay unos flujos de comercio que han sido realmente impresionantes en la forma como han ocurrido y de inversión. En ello, como tú bien señalabas, la relación colombo-venezolana en el contexto del grupo andino ha sido muy relevante. Por cierto que el año pasado la cifra de comercio en dos vías entre Colombia y Venezuela alcanzó la importantísima cifra de 2.500 millones de dólares con un saldo favorable a Venezuela, no a Colombia. Es correcto. De manera que todavía este año tenemos saldos favorables aunque esos saldos se han reducido. ligeramente. Pero además de ello, se han establecido unos vínculos y unos nexos empresariales de gran importancia que en nada tienen que estar contaminados por elementos de seguridad y de aspectos de frontera donde tenemos algunas dificultades. Son nexos económicos muy profundos y que han ayudado a paliar la crisis venezolana. Ahora bien, también en esta etapa iniciamos la integración con México. El intercambio se ha empezado a dinamizar con ese país y ahora hablamos de las posibilidades de integración con el MERCOSUR por los anuncios que se han hecho a nivel gubernamental en días recientes. Yo creo que es muy importante poder clarificar porque algunos voceros oficiales están también confundidos en qué es lo que se pretende. No se puede hablar de un ingreso de Venezuela al MERCOSUR. El propio tratado de asunción que creó el MERCOSUR no permite la incorporación plena a ese esquema de integración a países que pertenezcan a otro esquema subregional de integración. Pero lo que sí es posible es negociar un convenio de complementación económica utilizando las herramientas del ALADI y del tratado de Montevideo del 80 para llegar gradualmente a una zona de libre comercio. Los empresarios venezolanos yo creo que han entendido y los industriales en particular que vivimos épocas de integración. Aquellas posiciones reluentes, resistentes, refractarias a la integración de hace 30 años son hoy totalmente distintas. El sector industrial, por ejemplo, se siente doliente de la integración andina y la defiende y está dispuesto a participar en el grupo de los tres activamente y a relacionarse con el Mercosur. Lo único que estamos pidiendo es un proceso de preparación adecuado. No podemos sentarnos a una mesa de negociación en un esquema de tanta trascendencia para improvisar. Esa es la palabra. Tenemos que hacer diagnósticos sectoriales, tenemos que ver las mejores opciones para tomar en cuenta la simetría, la gradualidad, la selectividad, las mejores formas de planificar un esquema de integración de esta naturaleza, lo que requiere sobre todo que tengamos entonces un buen proceso de concertación entre sector público y privado y desde luego estudios serios que nos permitan planificar esa estrategia. La integración con el Mercosur está planteada en dos etapas. Una, que puede estar culminada de aquí a diciembre, que sería la negociación del llamado patrimonio histórico, es decir, el acervo de concesiones bilaterales que se habían concedido Venezuela y los países del Mercosur se convertirían en multilaterales y así lo harían los otros países del grupo andino en lo que se ha llamado un esquema 4 a 1. Hasta allí no hay problema. Ahora, la segunda etapa que es la negociación de una zona de libre comercio es la que reclamamos, requiere mucha preparación, conscientes de que así allá vamos y que irreversiblemente estamos tendiendo ya la formación de una gran zona de libre comercio en América Latina. De manera que hay preocupaciones en el sector industrial sobre la forma como se acometa esa negociación, no sobre la direccionalidad y de allí que tengamos necesidad pues de acometer de inmediato, estamos proponiendo la creación de un comité de estrategia entre sector público y privado, la realización de monografías, de estudios donde se vean fortalezas y debilidades y los ritmos en que podría darse esa integración. Y por último, el tema de si negociar o no coordinado conjuntamente con nuestros socios del grupo andino. Desde luego el Mercosur estaría negociando en forma conjunta porque no está dispuesto a hacerlo separadamente, ni siquiera Brasil que es el que más tiene interés en la relación con Venezuela. Y los empresarios hemos dicho, dada la realidad de la existencia de una unión aduanera con el grupo andino y especialmente con Colombia que es con el cual está más perfeccionada y sus perspectivas, tenemos que tomar en cuenta esa realidad para tratar de por lo menos presentarnos con criterios coordinados o conjuntamente a la negociación que puede ser no solo colombo-venezolana sino gran colombiana o andina. De todas formas tendrá que producirse una articulación grupo andino-mercosur que sea la que dé pie a la formación de la zona de libre comercio latinoamericana suramericana mejor dicho que luego puede encontrar otro círculo de integración con México en el contexto del MERCOSUR. Lo que se está produciendo digamos es lo que en las primeras fases de los años 60 cuando se hablaba de la integración económica que era la integración económica de toda la América Latina se empezó quizás con lo más ambicioso y nos hemos dado cuenta que el proceso tiene que ser mucho más paulatino y que por lo tanto debemos asociar los países vecinos y que luego nos iríamos integrando en una forma mucho más coordinada y ampliando esas zonas de libre comercio y por lo tanto estos pasos son por demás importantes. Yo reafirmaría solamente la importancia de la calidad de la negociación y no la celeridad de la negociación. Yo creo que es un principio elemental de una negociación internacional que no deben ponerse plazos rígidos fijos sino comenzar un proceso que conduzca a digamos unos resultados perdurables equitativos y donde se cumplan esos principios de asimetría de equidad de gradualidad etc. Mira yo en estos días yo he estado yendo mucho a Colombia durante estos últimos años pero recientemente se realizó un foro en Colombia en Bogotá sobre el asunto de integración regional y ellos tenían mucho interés en saber bueno qué es lo que estaba sucediendo en la actividad económica venezolana fuimos un grupo de profesores de Liesa y estuvimos allá comentando al respecto y una de las cosas que surgió y que surge cada vez que hay este tipo de reuniones es digamos las demandas de los industriales colombianos en algunos casos o venezolanos en otros casos que por acciones de carácter de política macroeconómica cambiar y etc. empiezan de una vez a pedirle a sus gobiernos bueno hay que utilizar las cláusulas de protección y hay que rechazar este tipo de cosas y lo que se ha visto en el sector político ha sido una a mi modo de ver una cosa bastante madura en el sentido de decir no miren un momento antes que nada está la integración y antes de ponerse a destruir lo que ya hemos logrado es necesario insistir en el camino que ya se están dando ¿qué opinas? Un tema muy importante esta semana se celebraron dos eventos de mucha relevancia el consejo empresarial binacional colombo-venezolano y una reunión gubernamental donde también participamos empresarios privados para tratar de resolver casos específicos que pueden afectar la fluidez de nuestra relación comercial yo creo que es muy importante que los gobiernos tomen conciencia de la necesidad de evitar proliferación de cualquier tipo de medidas administrativas de salvaguardia o de protección que de alguna manera impida el concepto de libre competencia entre los dos países desde luego bajo los conceptos de normalidad que establece el ordenamiento jurídico andino y en ese sentido cualquier medida de tipo fitosanitario o sanitario o de invocación de salvaguardia hay que desestimular porque cuando se recurre a esos procedimientos se sabe cómo se empieza y no cómo se termina vamos a cumplir unos compromisos ya regresamos pero una de las cosas que ha estado sucediendo con gran ímpetu en la venezuela actual o la venezuela reciente es la apertura petrolera vamos a incuestionablemente a tener una nueva industria petrolera en venezuela donde obviamente PDVS y sus filiales van a seguir teniendo un papel protagónico dentro de esa industria pero vamos a tener ahora la presencia de múltiples compañías internacionales activas en venezuela a través de asociaciones con PDVS y por lo tanto está habiendo incuestionablemente un crecimiento una expansión en el ámbito petrolero sumamente importante igualmente dentro de esa industria se están tomando decisiones fundamentales como son por ejemplo los del outsourcing o sea sacar dentro de la industria una serie de servicios que antes los producían ellos internamente y que ahora no tienen eso puede ser prestado por terceros y ellos concentrarse realmente en el negocio que les propio que es la extracción transporte comercialización y refinación de petróleo y esto obviamente da una serie de oportunidades muy importantes para el sector industrial comercial etcétera de aprovecharse de ese proceso de outsourcing ¿cómo está la industria venezolana aprovechando esas nuevas oportunidades que se están abriendo? bien déjame comenzar por señalar que nosotros creemos que la apertura petrolera constituye un hito muy importante en la historia reciente de la conducción de nuestro negocio petrolero y que quienes creemos en digamos una Venezuela futura pues más dinámica más diría yo participativa y abierta al capital privado acompañamos ese proceso y por eso tenemos también el deber de advertir de que los movimientos y tendencias que ahora pretenden cuestionar la apertura petrolera inclusive con demandas ante la Corte Suprema respecto a la legalidad de los contratos etcétera están haciendo un flaco servicio al país y podrían realmente si prosperara cosa que yo considero una hipótesis negada dar al traste con un ensayo importantísimo de participación de capital privado ahora bien estas inversiones que se están realizando en el sector petrolero a través de inversiones directas de PDVS y de la apertura que llevan pues a un programa que se dice es de 50 60 mil millones de dólares de inversión sin duda que tenemos que aprovecharlas como país para que se produzca un efecto locomotora sobre el resto de la economía y sobre el desarrollo industrial no podemos conformarnos desde luego con ser un país capaz de producir 4 y medio o 5 millones de barriles sino en generar efectos importantes durables sobre el desarrollo del sector productivo hemos estado en una serie de conversaciones con petróleos de Venezuela sobre esta materia y hemos encontrado un muy buen ambiente pero pensamos que en la práctica el desafío es el tamaño de que esta etapa quizá de 50 años de actividad petrolera antes de que decline de una forma quizá definitiva el uso del petróleo como fuente energética es la que tiene que servirnos verdaderamente para aplicar aquel conocido lema de sembrar el petróleo con un desarrollo permanente sustentable y que permita proveer justamente bienes y servicios tanto demandados por la industria petrolera como generando estos efectos multiplicadores que son de mucha importancia de manera que si estamos trabajando sobre esta materia y creemos que es fundamental que lo hagamos y esto se liga probablemente con el tema de la política industrial que podríamos comentar claro si precisamente yo quería terminar este programa ya se nos están acabando los minutos del reciente congreso que realizó con industria donde se habló mucho de lo que era la estrategia industrial a seguir en Venezuela en el futuro porque no nos comentas un poco sobre el tema si yo creo que es de mucha importancia porque en los últimos días y con motivo de este congreso que resultó muy exitoso brillante logramos por primera vez sentar las bases de lineamientos de una nueva política industrial para el país concertada gobierno sector privado que puede ser probablemente el desencadenante de una nueva visión del desarrollo del sector manufacturero sobre bases desde luego modernas competitivas selectivas orientadas hacia la exportación y aprovechando mucho las ventajas naturales que el país dispone yo creo que lo novedoso de este hecho es que por primera vez repito nos hemos sentado gobierno y empresarios a identificar y a plantear un conjunto de acciones y de medidas que están recogidas en trabajos inclusive densos que fueron presentados a este congreso de la industria el próximo lunes el día de mañana vamos a instalar cinco grupos de trabajo que presuponen una visión compartida de que tenemos en primer lugar que generar un marco macroeconómico favorable a la inversión y en segundo lugar redefinir el papel de los actores el estado no como un estado empresario sino como un estado promotor y facilitador de la competitividad y de la inversión yo creo que tenemos que hacer frente al fenómeno preocupante de desinversión privada en declinación que hemos venido observando en los últimos 15 años porque no es posible que Venezuela esté invirtiendo como formación bruta de capital fijo porcentajes de alrededor del 5% del producto interno bruto ridículamente bajo ridículamente bajo preocupante claro cuando los países los tigres de la Asia están invirtiendo 30-35% del producto interno bruto hay que hacer algo y es la única forma de generar riqueza de empleo de no repartir verdaderamente pobreza sino nuevos medios entonces en ese sentido partiendo entonces de una visión compartida y de la necesidad entonces de acometer estrategias más explícitas que se coordinen y se compatibilicen con un concepto de economía mercado vamos entonces a iniciar trabajos muy concretos en el plano de recursos humanos de modernización del aparato productivo y de reactivación del mismo de comercio exterior porque hay políticas que tienen que articularse en forma muy muy clara de financiamiento a la inversión y de estímulos a la inversión que son muy importantes no tenemos en el país sino a veces incongruencias entre el mensaje de convertir a Venezuela de una economía rentista a una economía productiva y los instrumentos que estamos aplicando y luego tenemos también un conjunto de acciones que apuntan sobre todo a la competitividad la competitividad concebida estructuralmente es decir a través de cadenas productivas es decir que la competitividad no es un concepto aplicable a una empresa sino a un entorno a un conjunto exacto y de allí que entonces estamos promoviendo acuerdos sobre competitividad en varias cadenas hemos pre-identificado cuatro cadenas productivas que podrían ser susceptibles de acuerdos de esta naturaleza y que las menciono solamente la de la petroquímica el plástico el gas la de pulpa y madera y papel y celulosa y artes gráficas la de textiles y confección que es verdaderamente importante y también tenemos posibilidad en cirurgia y metalmecánica hay mucha esperanza pues en este nuevo camino que estamos ensayando en estos días y que en el cual tenemos mucha fe y ojalá tengamos suerte no tú o con industria o el sector industrial sino toda Venezuela que tanto necesita eso un millón de gracias por haber atendido nuestra invitación Pedro y espero tenerte en un futuro próximo en nuestro programa reciba un cordial saludo y hasta la próxima sigan con la mejor programación vean a continuar